Está ganando un equipo de terceras Se ha lesionado todo insegura David Garcia también se ha llevado un golpe Y está ahí que veremos a ver Vale, salimos desde atrás Marrero, tocando para Itami Busca el largo a nadie Largo a nadie Ha regalado el balón Ha tocado las palmas A mí que seguramente pues Que haya pasado por las palmas A ver Torne para las palmas C La saca Drubal, ¿quién va? Está dormido, ¿quién es este? ¿Quién es este que está aquí con las botas rojas? ¿Dormido o no va? Dormidísimo, tío Vamos a pegar aquí un par de gritos, eh Vamos a pedir más aquí al equipo Porque, madre mía Balón al espacio para Fefo Fefo que ha tenido dos, suma el palo Y esta en el mano a mano gana el portero de las palmas Balcórner David González la ha puesto Nadie remata Recupera a Hernández atrás Solo ¿Sigue la jugada? Sí, sigue la jugada Bando de Fernández para De Hernández, perdón, para Fefo Fefo que la vuelve a tener Y la vuelve a fallar Por lo menos está teniendo ocasiones Se acabará metiendo Se acabará metiendo Espero Espero, por favor Marrero Saliendo con el balón jugador desde atrás A Itami Deja para Pitu Pitu atrás para Itami Itami busca el largo a Fefo Fefo que recibe siempre Fefo que se la juega desde 30 metros Fefo que casi marca desde 30 metros No está marcando, eh No está marcando Marcó en primer gol En primer partido, perdón Pero, pero está Está creando ocasiones Está creando ocasiones Con esos desmarques de ruptura Con este disparo largo que ha tenido ahora Lo he dicho Creo que es cuestión Un poco Hay que hacer un cambio atrás Voy a tener, voy a tener que tirar del filial Voy a tener que tirar del filial Porque no hay No hay jugador Voy a tener que sacar a Voy a tener que sacar a A Juan Andrés este Aquí en el centro del campo No hay nadie No hay nadie Esto refrescará un poco el equipo Ahora casáis aquí en el extremo Estos son delanteros Pero voy a sacar a A Quintero Que tuvo una en el partido anterior Y voy a sacar a la Ocet La cosa fea, eh Sí, en general está la cosa fea La Ocet Jugando en corto para Marrero Para Alex Pérez Jugando a banda cambiada A lo largo para Quintero Vamos a perder Pero recupera Pito en el medio La ha regalado completamente La ha cortado ahí Parece que aquí baja Vito La toca Zil Qué desastre, de verdad Que estamos haciendo los dos equipos No me habrá largo Porque está Tú, por favor, queréis ¿Dos pases seguidos? ¿Dos dan dos pases seguidos? Nosotros ni ellos, eh Ellos ahora parece que sí Y de hecho van a tener ocasión ellos Y ya la ocasión Va a ser su Ya no vamos a recuperar Sí Recuperamos Ha habido con Juan Andrés Este con Hernández Vamos, Juan Andrés Abriendo para Javito En banda izquierda en este partido Oh, fichaje del equipo Atrás para Juan Andrés Que no va a ser inscrito Que se ha peleado conmigo Balón largo para Quintero Quintero el delantero Quintero, 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 Quintero Jonathan Quintero Que marca gol Y empata el partido Empatamos el partido De las Palmas C Estábamos llegando, eh Yo creo que era cuestión de tiempo Aquí que cambia Alberto por Delgado Defensa central Ya, eh Están dos partidos ya como están Voy a hacer el cambio Voy a sacar a ese central Y ya está Pero aquí hay que Hay que empezar a subir jugadores En el filial Porque Porque no tenemos jugadores Para completar plantilla Necesitamos jugadores Para completar plantilla No puedo fichar jugadores libres Mayores de 23 años Y menores de 23 años Pues tampoco tengo hueco para mucho Creo que puedo firmar uno o dos más No hay espacio en plantilla Arreglo con esa falta de largo Para Javito, Javito, Javito Que se la juega para el portero El rechace para Quintero Y está marcando todo Lo que no ha marcado Fefo Increíble Jonathan Quintero Que marca el 1-2 El gol que Oye, que nos agarra montada Doblete de Jonathan Quintero Bien Es lo que necesito En un delantero suplente Que salga Y las que tenga Vaya dentro Y de conseguir eso Pero Oye, ahí está Perfecto Pues uno o dos Ganamos a las Palmas C Con ese doblete De Jonathan Quintero Saliendo desde el banquillo Actuación Estelar La suya Javito ha estado bien No ha conseguido el gol Pero ha estado bien Vamos a levantar los brazos Y vamos a felicitar al equipo Que el equipo se vea con confianza Vale, quiero que Quiero que el equipo tenga confianza Bien Distensión de ligamentos Para Tony Segura Mediapunta de 22 años En el que tenía Muchas confianza O sea Fianza depositada Es una pérdida importante Una pérdida realmente importante A ver que hacemos con Tony Segura Tony Palmadita en el hombro Baja corporal No varió No me conocemos Quiero tranquilizarte Diciéndote que tu tiempo de juego No va a cambiar Cuando regrese de tu lesión Estoy totalmente centrado En recuperarme Y volver a estar al 100% No, gracias por el apoyo Eso es todo Seguiré con lo mío Ya te veo en el entrenamiento No estoy ni segura Que ha caído Lesionado Es una lesión Que no nos viene bien Porque no tenemos Una plantilla muy amplia Pero es lo Es lo que hay Es que lo que hay Es esto Vamos a ver Cómo arreglamos Voy a Vamos a poner la plantilla Aquí sub-19 Vamos a ir viendo Necesitamos un defensa central ¿Quién de aquí Es defensa central? Juanito ¿No es defensa central? No, que creo que antes Ha jugado ahí Oliver Garrido Tampoco Minales Garrido Ninguno es defensa central Ninguno del filial Es defensa central Bueno Juanito Que creo que antes Ha jugado defensa central Lo voy a meter aquí En la convocatoria Pero vamos a meter aquí En la convocatoria Ya tendríamos con esto Los cuatro centrales Que serían David García Alberto Barrero Y Juanito Serían los cuatro centrales Si nos vamos al puesto De lateral derecho Solo es Aitami Necesitamos un lateral derecho ¿Quién juega de lateral aquí? Linares puede jugar de lateral Oliver Garrido También puede jugar de lateral Oliver Garrido Va a ser el lateral derecho Suplente Bien La traición de los suplentes Alex Pérez Claro Para las bandas Cabito Y Samuel Casais Serían los dos extremos Para el medio No hay nadie Para el medio David González Que es media punta Está Juan Andrés No hay nadie Para el centro del campo Donay López ¿Qué eres? Centrocampista centro Recuperador Te voy a meter Y voy a quitar a Juan Andrés Porque no tiene sentido Invertir en Juan Andrés Vamos a invertir En un jugador del filial Que es Donay López Ponay López De 16 años Y otro centrocampista Puede ser Jairo Puede ser Jairo Ante ¿Qué hacemos? Ero es Puede ser Jairo 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 es la única opción Que hay Jairo lo tendríamos Completaríamos Y Eros Delgado Yo creo que Eros Delgado Lo siento mucho Pero Lo siento mucho Pero no tiene sitio Vale En el 11 Vamos a meter a En el 11 7 suplentes Vamos a meter a Jonay López Para el centro del campo Javi González Sería el suplente De la media punta Javito el suplente de extremo Quintero del delantero Y con esto ahora sí Tendríamos más o menos Lo que viene a ser Un 11 suplente Completando con los jugadores Del filial ¿Vale? En el momento Esto sería Esto sería todo Sería todo De momento Vamos a nuestro 11 Y Sí Y esto es Esto es lo que hay Esto es Esto es lo que hay Y ahora tenemos La bajada de Tony Segura Con la bajada de Tony Segura Pues habrá que meter a David González Aquí Y de momento Pues habrá que meter a Eros Delgado Queremos en Eros Delgado Bueno de hecho Vamos a confiar en Estamos al Casais Convocándolo ¿Al Casais Puedes jugar en la media punta También o qué? Podría jugar en la Vale Esto es lo que tenemos En este momento Vamos apañando al equipo Vamos aumentando La familiaridad Y listo Chile de la media inglesa También juega Football Manager Es que Football Manager Es un simulador De manager FIFA es FIFA viene a ser Jugar rápido Jugar para echar el rato Pero un simulador De manager De verdad Es esto Claramente Voy a pedirle una recomendación Del fichaje a nano Lo acabamos de firmar Como manager sub-19 Vale Se va a encargar Del final Seguimos avanzando Si no me equivoco Vamos a ir a la parte De fichajes Esto te iba a decir Que aquí estábamos Intentando Estaba intentando El director deportivo Fichar a Samu de los Reyes Esto parece que Está aquí a la espera De que el jugador responda Para cardo ficha José Luis Caldebela Muy bien Fue muy bien Forme del Cádiz B Rival en nuestra liga El Cádiz B Luis Castillo Tienen que recomendar Luis Castillo Sí, claro Luis Castillo Buen jugador Pero Luis Castillo ¿En cuánto está valorado? Esto está estimado 0€ Está jugando en el Yeclano ¿Y Yeclano dónde está jugando? ¿Y Yeclano está en segunda B también? Segunda B Grupo 4 El Yeclano está en nuestro Está en el otro subgrupo ¿No? Sí, está en el otro subgrupo El Yeclano Dice aquí por 0€ Voy a añadir Sí, podría mostrar a este jugador Pero tiene buena pinta Voy a ofrecerle una prueba Tiene buena pinta el jugador Neulas está realizando un raid Con un total de 10 participantes Hostia, pues muchísimas gracias, tío Muchísimas gracias, Neulas Buenas, gracias, tío Gracias Hola, bienvenidos a todos Estoy jugando Estoy jugando a Football Manager 2021 Vale, para los que entráis ahora Estoy jugando con la base del Tamaraceite Vale, club de la segunda división B Grupo 4, subgrupo A Este año en España Yo he personalizado un poco el equipo Y somos los piratas del estrecho, ¿vale? De hecho tenemos aquí nuestro escudo personalizado Y más que decir Estoy jugando a Football Manager El mejor simulador de Manager de... La verdad A ver Los intentos de contratar a Luis Castillo han fracasado El club de Castillo pide demasiado Vale No sé qué está... No sé cuánto ha pedido No sé cuánto ha pedido Vamos a esperar a ver si viene a prueba Vale, sí, el de Clano acepta que venga a prueba Ah, vale, vale, vale Pues nos traemos a Luis Castillo de prueba No sé qué importancia va a tener Pero... Vamos a probar Vamos a probarlo Está valorado en 150 euros Está valorado muy bajo Hace un momento no tenía 4 estrellas Me ha parecido verlo hace un momento Que tenía 4 estrellas, pero... No tenía 4 estrellas, no pasa nada Entonces ahora mismo, vale Vamos a responder aquí a la prensa Vamos a ir neutral Porque el jugador tiene más de 23 años Bueno, tiene 23 años Castillo tiene 23 años, así que... Tendría que quitar a un jugador De los que tengo ahora mismo inscritos Para meterlo a él Y tampoco sé cuánto me va a costar ¿Está cedible? Declaró disponible para cesión Y a que el club no le puede asegurar Los minutos en el primer equipo que necesita Vamos a añadirlo como objetivo De fichaje de cesión A ver qué consigue hacer El director deportivo ¿Qué tengo de esta foto? ¿Qué pasa con mi cara, tío? ¿Por qué sale esto, tío? Tengo aquí mi cara Caneada ¿Por qué sale el...? Creo que esto se ha bogeado, eh Creo que se ha bogeado claramente Senta realizado por Castillo Tengo una oferta de cesión Razón Razón, razón anterior Oferta demasiado reciente Vale Vale, no pasa nada Esperaremos Hemos incluido nuevos jugadores en plantilla Así que los vamos a poder meter aquí En los grupos Realizarlos un poco Tengo yo un defensa central más Que es Juanito Tengo que jugar como lateral En los medios Vamos a incluir a Luis Castillo Sí, Luis Castillo que le acabo de traer a prueba, sí Trae López y Jairo Los laterales, por favor Oliver Garrido Este Juanito aquí, tío Sí, güey Esto no lo he metido yo ahora mismo Con los extremos Por último en los extremos Vamos a incluir a Javito Estamos aquí en los aprendizajes Y listo Sigamos Y vamos a ver que nos ofrece El siguiente amistoso Que tiene que estar a caer Este Álvaro Santos No parece demasiado No parece demasiado bueno Pero tiene 20 años ¿Cuál es mejor que los jugadores Que he subido yo del filial? Voy a seguir ojeándolos Están libres tampoco Tampoco perdemos nada Por estar ojeándolos un poco más ¿Sí? Consejo de selección de equipo ¿Me sigue recomendando Nauzet? Vamos a ver Pero Nauzet es peor, ¿no? Sí, Nauzet es peor que Petri Jr Héctor Marrero Me recomienda meterlo En el equipo Tú en la media punta Meta K6 en el medio También puede jugar aquí en el medio Pero está bien saberlo Que tenemos varios jugadores Que son polivalentes Y a Luis Castillo Habrá que probarlo Los reyes han rechazado El contrato ofrecido Las siguientes condiciones De contrato no son aceptables La prima por partido No sé qué prima por partido Ha ofrecido el director deportivo He querido confiar en esto Del director deportivo De que negocia En los traspasos Pero Igual me arrepiento Igual me arrepiento Tengo aquí algunas cosas Seguimos preparando nuestra llegada Debut en la segunda división B Y lo vamos a preparar con Fefo Que va a ser nuestro delantero Nuestro killer El jugador que tiene que liarla Y tiene que marcar 15 goles Para que nosotros Estemos luchando por algo De verdad Al final de temporada No están seguros del fichaje Pero quieren ver Todo lo que puede ofrecer No estoy seguros Que la afición se relaje Porque Porque Fefo aquí Viene a liarla Fefo aquí Viene a liarla Bastante 19 Los jugadores comunitarios Subdicinero No tienen necesidad De estar inscritos No voy a inscribir A los subdicinero No voy a inscribir A ninguno de los subdicinero Rechaza la morbideta Y nosotros tenemos aquí El partido ya Luis Luis, Luis, Luis Te voy a convocar Te voy a convocar Luis Vamos a dejar fuera Aeros Delgado Vamos a convocar A Luis Castillo Porque me podría costar A este jugador O si puede venir cedido Y ¿Rol de Luis Castillo? Voy a jugar como interior mixto Yo creo que lo podría vender Perfectamente como Mezara Ahí en el lugar del B2 En el momento Los jugadores de forma Van bastante bien García está excelente Cambios tácticos Se aplican a Todos los partidos Aplicar Solo el próximo Solo para este partido Vamos a Ritmo este ¿Cómo es? Manteniendo el ritmo competitivo Están amarillados Esto podrá estar mejor Buen ritmo Puede estar mejor Es que esto este año No han cambiado A mi me gustaba más Como estaba el año pasado Me gustaba más Como estaba el año pasado Que te daba un valor Mira, te lo pone ahí Carga de partidos Alta 3 partidos 229 De 270 minutos En los últimos 14 días Sube con 2 kilómetros Recorridos de media Cansancio Fresco Muy poco cansado Tiene el ritmo de competición No te da más información Bueno Yo creo que de momento Hay que seguir trabajando Esto Es que mirad como está La familiaridad de los jugadores Yo creo que hay que seguir trabajando Con el once Y cambiar mucho No hay que cambiar nada Prácticamente Me gusta Muy adaptado A estas tácticas Eso me gusta Me gusta Me gusta Que tenga una familiaridad Táctica tan alta Pero con el resto Hay que seguir trabajando Hay que seguir trabajando Para que sigan adaptándose A la táctica Bueno Nos enfrentamos al vecindario Equipo de La preferente de las palmas Esta división Esta división Es un parcería Está por debajo De tercera división Es decir La primera Segunda Segunda B Tercera Sería la quinta categoría Del fútbol Del fútbol español Sería la quinta categoría La quinta categoría Del fútbol español Y la primera Lo nacional La tercera división Es una categoría nacional Sería la primera La primera categoría Del fútbol español Que es regional Bueno Nos contra el vecindario Equipo que tenemos que superar Si o si Estamos compitiendo Todos en segunda B O vamos a competir en segunda B Esperar a este equipo Sin Jugarlo Jugamos de negro Y jugamos ya Balón para Fefo Gol de Fefo Vale Vamos a empezar Oye No podíamos pedir más No podíamos pedir Nada más Fefo que marca primero En ese saque de banda Se ha jugado de estrategia Jugando a Itami con Asrugal De cabeza para Fefo Veo que ha hecho El primero del partido Tienen que venir varios Tienen que venir varios Porque este partido Para Para coger confianza Para venirnos arriba Y no para que nos marque El vecindario Que ataca aquí Bueno bien no Y no porque Hernández Le ha regalado Juega El vecindario Recupera a López Silva Vamos a ver López Silva Intenta Fefo jugando siempre al límite Con el último defensor Un fuera del juego caerá Pero Creo que Creo que puede darnos bastante Con esos enmarques De ruptura Por detrás De la defensa rival Juega Pito en el medio Con Fefo Fefo que toca para Asrugal Tocado Perdemos Pero recupera atrás David García Prenda para Itami Itami busca el largo Asrugal Asrugal va a poner el centro No va a llegar nadie Pero vamos a recuperar otra vez Porque está muy metido Atrás el vecindario David García Jugando con Baez Un balón para Asrugal Y Asrugal Que marca el segundo Buen gol Hoy vengo Muy buen gol ¿Qué me he perdido? Pues oye Pues estás perdido Que llevamos aquí Varios partidos Hemos jugado contra el Fuenil Hemos jugado contra las Palmas C Ahora estamos jugando Contra el vecindario Equipo de la preferente De las Palmas Y nada Pues eso Estamos jugando este partido De hecho La preferente de las Palmas Puede que sea incluso Por debajo de la regional No lo sé Bueno, da igual Estamos jugando contra el vecindario Este partido amistoso Seguimos Haciendo que los jugadores Se adapten a esta táctica Ahora mismo Eso es algo muy importante De cara al comienzo De la temporada oficial Han llegado varios jugadores libres Que no tenemos presupuesto Para traer Pichajes Tenemos ahora mismo a prueba Un jugador del Declano De equipo de la segunda división B también Está cedible Esperemos si lo podemos traer cedido O no Centro de Asdrubal Y gol de Fefo Creo que esa conexión Fefo-Asdrubal Va a funcionar muy bien Confío en que Va a funcionar muy bien Esa Esa dupla 0-3 en esta primera parte 1-26 Expected goals Y 3 goles Estamos siendo bastante efectivos Estamos siendo muy efectivos Ya Miguel Apone Rechaza la defensa El valor que cae a Pitu Toca para Baez Baez abre para Hernández Hernández toca atrás con Baez Mándonos con calma el partido Estarán para Alberto Lanza metros Deja para Hernández Hernández va a poner el centro Va a llegar Arida Y portero del vecindario Vamos a ir al descanso Seguramente así Bueno El vecindario va a tener una Oiga Ortega Vale Recupera con calma David García Y lo que tenemos Una plantilla interesante A Itami, David García López Silva Son jugadores de mucho nivel ¿Has sido penaltioso? Tenemos 3 jugadores ahí De mucho nivel Con mucha experiencia ¿No? En Primera En segunda división Y a partir de De esos 3 jugadores Bueno, bueno, bueno Fefo, bueno, Fefo Bueno, Fefo Ha sido fuera de juego Pero Ha marcado Pecando un taconazo Ojo, porque Ojo, porque ha sido Espectacular eso Bueno, bueno, bueno Fefo Bueno, Fefo Bueno, Fefo Me llevaba 2 E iba a meter 3 Pues eso A partir de esos 3 jugadores Tenemos que formar Un bloque Que Espero que sea sólido En defensa Que nos permita Que nos permita También Hacer cosas interesantes En ataques Drubal también es Muy buen jugador Fefo Fefo Fichaje mío Fichaje mío Creo que puede ser Muy interesante Creo que puede Aportarnos bastante gol Vamos a confiar Drubal también, sí Bueno, me he olvidado De mencionar a Drubal Que también es uno De los mejores de la plantilla Sí, la base es esa David García Y Tamias Drubal López Silva Son los 4 Digamos que tienen que formar La base de la plantilla Que nos lleve No sé a dónde nos va a llevar Si a la mitad de tabla Del grupo de Segunda B Ya veremos Ya veremos dónde nos lleva López Silva Atrás con Hernández Abre para Pitu Con espacio Deja el balón para Drubal 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 Al palo Al palo Drubal Palo Drubal He intentado He intentado Ahora iremos haciendo cambios De hecho creo que voy a hacer cambios ya Porque estoy viendo a Drubal lesionado A lo mejor Posible lesión En la parte inferior De la pierna Mal Mal Claramente mal Vamos a sacar a Casais Por este lado Habito Por el otro Todavía no está tan Yo voy a quitar a Alberto Vamos a Hacer debutar a Juanito Juanito vas a debutar Viene del filial Vamos a ver Qué tal Qué tal le va Pues El equipo físicamente Está aguantando bien Así que no voy a hacer más Vamos a esperar un gol Mira Ha sido gol Pues a Drubal De centro No ha llegado Para rematar López Silva ha llegado Al segundo Centro Y a Drubal Estando lesionado Que ha marcado ese golazo Pues 0-4 Dos de Fefo Y dos de Drubal Ese gol Va a descansar Va a descansar Y espero que la lesión Sea leve Es un jugador Clave López Silva Tocando el medio Para Pitu Mucho espacio Siempre recibe Pitu No muy solo siempre Ya sabéis Que ha entrado ahora Deja para Itami Itami va a sacar a centro Fefo Al palo El rebote de gol Patrick de Fefo 0-5 ganando Lo vecindario Un equipo que está Varias categorías Por debajo de nosotros Pero están llegando Los goles Están llegando Los goles Tenemos 2,88 De expected goals Y hemos marcado 5 Estamos siendo Muy efectivos Y eso es importante Además en una liga Corta Porque sabéis Que este año La segunda B Se divide en varias fases La primera fase Es bastante cortita De hecho Estamos en las fases En sí Son cortas Todas todas Pues claro Una temporada normal Pero cada fase Es Para no Eso es Vamos a Debutar Vamos a hacer debutar A Jonay López Dentro del campo Vamos a sacar a Marrero Aquí en defensa Vamos a hacer debutar También A Oliver Garrido Volante al derecho Vamos a sacar a Javito Después No sé si sacar a Castillo Vamos a sacar a Luis Castillo Aquí en el medio Con pivote organizador Sí Venga Vamos a sacar Con pivote organizador A Luis Castillo Ya que estamos Voy a gastar todo Ya que estamos Sacamos a Alex Pérez A Naocet De arriba Está Jairo No sé No sé No lo juega O mira que se queda Ahí González 0-6 Parece ser que hemos marcado Otro gol Mientras yo estaba Haciendo las tácticas Había marcado López Silva No hemos perdido ese gol Tampoco Importe demasiado En un partido En que estamos boleando Estamos haciendo Lo que tenemos que hacer Pasando lo que tenía que pasar Alex Pérez Buscando en largo A Quintero Pues Quintero Que marca Quintero Ojo eh Doblete contra las palmas C antes Chale ahora Contra el vecindario Y deja su gol Nada más salir Ojo a Quintero Que tiene bastante gol Que tiene bastante gol Y la verdad Es que al otro delantero suplente Es que ni lo he probado Ni viendo el rendimiento de Quintero Creo que lo vaya a probar Quintero está a un nivel espectacular Tío Estoy rindiendo así Lo siento por el otro No tiene sentido que juegue No tiene ningún sentido que juegue Sabéis que podéis comentarme en el chat Si queréis preguntarme algo O si tenéis alguna sugerencia Algún fichaje Esa de algún jugador libre En la vida real Que queréis que fiche Para este equipo Voy a intentarlo Para Quintero No es Quintero Tío Tienes ya no tan Quintero Tío Menuda locura 0-8 ¿Habéis visto la información esta De que el Scott El crítico jugador Del Manchester City Ha firmado por el Racing de Murcia De tercera división Para jugar en El Rey Scott que llevaba retirado Desde 2017 Creo que he leído Ha firmado ahora Por el Racing de Murcia Ese Y el Scott Lo podré encontrar Tío De buena combinación Me dan para Javito Más de izquierda 0-9 O sea que esto ya Empieza a ser un poco humillante Empieza a ser un poco humillante La verdad es que no sé Por qué nos hemos encontrado O por qué nos han puesto amistosos Contra rivales de Categoría tan baja ¿Algún venezolano? ¿Algún venezolano? Pero No sé ¿Sabéis de algún venezolano así Veterano? Que ahora mismo esté libre Y que pueda fichar para el equipo Si me recomiendas alguno Lo buscamos y Vemos si Puede venir al equipo Ahora si no me olvido Voy a buscar al Scott Lo del Scott es más random Que los fichajes que hace el FIFA Todo de Quintero Todo de Quintero Tío Yo no tengo Quintero Sotelo Juega en Santos Brasil Pero si no está libre No voy a poder ficharlo Porque no tenemos dinero Básicamente 0-10 Acostumbréis a estos resultados Este resultado se está dando Porque este equipo Pues viene donde viene Gol de Jonay López Ojo Ojo a la cantera La cantera ahí dando la cara Jonay López ¿Qué marca? 0-11 Pues vale Me va a acabar ya esto Me va a acabar ya esto Aquí no hay A ver Vamos a felicitar al equipo Por supuesto ¿Dónde tengo el resultado? ¿Dónde tengo la actuación? Para no estar contento Pues Buena victoria Y Asdrubal lesionado De 4 a 5 semanas Tío Deja de lesionarme Jugadores Tío Pony Segura lesionado Asdrubal lesionado Y ya El problema El problema Es que después Tienen que coger El ritmo de competición Otra vez Ya esto Ya esto Jode bastante Rondón 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 va a ser que no Soteldo Jefferson Soteldo Pues también va a ser que no Tienen que ser jugadores libres Si no es imposible Vamos a buscar al Scott 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 ni siquiera aparece Es que el Scott estaba retirado Jugadores retirados Tío Peter Chek aparece Secretario técnico Y portero del Chelsea Sub-23 Peter Chek Aparece No voy a intentar Contratarlo Porque eso Contratarlo porque Es una cogería Pero Pero ojo Peter Chek Ojo Peter Chek Que aparece Jeremy Pino Del Villarreal Lo escribí Jeremy Porque si no Jeremy Pino Del Villarreal Del Villarreal Juvenil Extremo 17 años No tiene interés El Villarreal En cederlo No No tiene interés El Villarreal En cedérmelo Buen intento Pero no cuela A ver Podríamos mirar En el juvenil Del Madrid Del Madrid Debe haber algo Un jugador Que tenga interés En mí Uf David de la Vibora Joder de gran nivel David de la Vibora ¿Estía dispuesto El Madrid a cederlo? Buen intento Este es Víctor Chust ¿No? No tiene interés El Madrid en cederlo Castilla No tiene nada que Nada que cederme Rodrigo Goez Apareciendo en el Castilla Bueno mira Víctor Chust es este De todas formas no No tiene Madrid Mucho interés En ceder jugadores No tiene Madrid Mucho interés Otro de la preselección Hay jugadores Que estén Andrillo Johnson La verdad es que Un delantero Ahora mismo Lo que menos falta Nos hace La verdad es que Lo que menos falta Lo suyo sería Traer a Luis Castillo Parece que Si está alguien Interesado más De claro No lo solicito Al pagar nada Del sueldo Ni ninguna prima mensual Para permitir A Luis Castillo Y él se ha cedido Condiciones Vale A mí sí me ha dejado Hacer la oferta Al director deportivo No lo he dejado A mí sí me ha dejado Ahora Vamos a hacer una oferta Por Luis Castillo Y si me lo puedo Traer cedido Pues es otra opción Para el centro del campo Que no tenemos mucho Nico Serrano De Bilbao Atletico El hermano De Iñaki Williams Nico Serrano Es que tenemos que pensar En jugadores De un nivel En FIFA No vemos Estos jugadores En FIFA La mayoría No están Tenemos que pensar En un nivel Muy bajo Nico Serrano Va a ser que no ¡Suscríbete al canal!